Bienvenidas a un video más de este canal Hola mis amores, mi nombre es Angelia García Para todas aquellas que no me conozcan, bienvenidas al canal El día de hoy las invito fervientemente a que se suscriban ahí abajito Por favor denle like al video También no olviden darle click a la campanita Para que cuando yo publique alguno de mis videos Ustedes lo puedan ver así, hizo facto Váyanse también por favor directito a mi Instagram Allá les recomiendo que vayan y se echen la vuelta Si quieren andar viendo como que es lo que hago día a día Les va a gustar El día de hoy les tengo un maquillaje Nada más traigo maquillaje, traigo hechas mis cejas Y traigo rímel Porque el día de hoy les tengo preparado un videito de maquillaje Pero son primeras impresiones de la colección de Flights of Hansi De Wet n Wild Lo que pasa es que ya había hecho los swatches y la demostración y todo Pero se me iba a hacer larguísimo el video Si hacía todo junto Entonces dije no, mejor después me pinto Y ya les enseño que tal están los productos Porque si no se me iba a hacer así, la re hice Para todas aquellas que estén interesadas en Gars A ver que tal me quedó el maquillaje Quédense porque vamos a comenzar Y pues ya saben, así es como está Lo primero que voy a usar aquí es el scrub Para los labios que los traigo Hijo de sus súper dañaditos Así con pellejos, bien secos y todo Voy a acercar la cámara para que ustedes vean Y ya después de ahí pues me voy con sombras, rubores y todo lo demás Ya me acerqué a la cámara muchachonas Y así es como está el scrub, el exfoliante Y me voy a poner un poquito porque en realidad lo necesito Está como azucarado, como cuando es azúcar así ya dura, así está Pero vamos a ver qué tal porque la neta que sí lo necesita Siento que se me va a caer Se vele bien rico, súper rico Fíjense que me está gustando bastante el efecto Y sabe bastante azúcar O sea, como que a la mujer es natural y en realidad sí te lo puedes comer ¿Saben qué? Siento que súper bien me exfolió Esas, un chorro de pellejas Me gustó mucho, me gustó Aunque esté seco No sé si así sea la consistencia, probablemente sí Pero me gustó mucho, mucho Ahora solamente con una toallita húmeda vamos a limpiar Y ya se me está descargando la cámara malamente Ay, oigan, quedaron los labios excelentes Bien suavecitos, me gustó bastante Mucho, mucho, mucho me gustó Ahora vamos a pasar con las sombras Y no sé si voy a tener que regresar un ratito más Porque se está descargando mi cámara Pues listo muñoconas, ya regresamos Y ahora vamos a usar estas sombritas Y la primera que yo voy a usar es Déjenme ver, déjenme ver La más clarita que es esta Como primer tono de transición Es esta, se llama Folk Party Algo así Y vamos a tratar de sellar con este Chicas, este color no creo que sirva de transición alguna Es nada más como para sellar Porque, pues no Como que no tiene color Hagan de cuenta que es el color de mi piel Ahora sí voy a empezar con esta paletita Que está súper bonita Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hasta la vista Baby Y voy a usarlo como primer tono de transición Este que está aquí abajito A ver qué tal funciona Y vean que sí está un pigmentadito, ¿eh? Pensé que no iba a estar Pero sí Muy bonito color, me gustó Ya las acerqué más mejor Para que vayan viendo Vean, este fue el tono de transición El primero que sí me gustó Ahora voy a usar este más cafecito Como segundo tono de transición Y esta es la paleta, pues la rosita Déjenme les digo, ¿cómo se llama? Stop ruffling my feathers Y este es el segundo tono de transición Este videíto, mis amores Va a ser rapidito No crean que me voy a tardar mucho Porque no estoy hablando absolutamente nada De los productos Nada más estoy haciendo primeras impresiones Recuerden que demostraciones, swatches y demás Ya se los hice Pueden ir a ver mejor el otro video Muy bonito color este, vean Muy bonito, muy bonito Ahora, de estas tres paletas Voy a usar esta azul Aunque me gusta mucho más esta Pero voy a usar la azul Porque es un color que no Estoy como muy acostumbrada a usar Así es que vamos a ver qué tal se ve Y esta es una brocha como de lengua de gato Para aplicar nada más A toquecitos Pensé que iba a estar más pigmentada Digo, sí está pigmentada Pero yo creo que le voy a poner Como un poquito de agüita Está bonito pero Quiero más pigmentación Voy a mojar mi brochita Y seguimos aplicando Ándale Así ya se ve mucho mejor Aplicamos a toquecitos Miren qué bonita ya se ve humedecida Pasamos con el otro ojo Estoy saliendo de mi zona De confort totalmente A ver si ya este año que viene Empiezo a hacerles más maquillajes Para darle rotación a todas mis paletas Porque la neta ya tengo un chorro Y ni siquiera Las uso mucho Vamos a ponerle un poco más Creo que este color verde Como que no me queda muy bien Ok quedó muy bonito Volvemos con este tono Cafecito Como para que no se vea tanta La diferencia ahí O se vea marcado A difuminar muy bien Si no se va a ver muchísimo El contraste Ahora voy a agarrar Esta moradita Y la voy a poner aquí En la esquinita Como para que dé profundidad Pues más o menos Ahí se ve No se distingue mucho Porque obviamente Pues la otra es muy potente Pero bueno Algo así quedó Ya por último Voy a poner esta Y la voy a poner aquí En el huesito De mi ceja Listo Y pues este no trae Tipo como brillito Para ponerle Así es que me voy a ir Con este tipo de rilocita Para ponerlo aquí Y que dé un poquito De brillito Y me ilumine Igual acá Ok ya quedó chicas Me voy a poner las pestañas Y regreso Listo mis amores Y así fue como quedó Ya me puse las pestañas Y me puse las wispies De Ardell Ahora lo que voy a hacer Es simplemente ponerme El delineador arriba Y yo creo que voy a ver Cuáles de los dos uso Vean están estos dos Y pues creo Que me voy a poner El verde Si yo sé que ya es verde Pero Bueno Entonces me voy a poner verde Vean como es la puntita Y vamos a ver Ok ya quedó Así este color Y creo que me voy a poner El otro Del otro lado Arieta dice Que las chicas Querían ver el otro color Así es que Voy a ponerme este Que es el doradito Pero quedó muy bonito El verde A mi no me gusta el verde Me gusta ese Este color También se ve muy bonito Pero creo que Le he regado No sé por qué Se me pasó Ponerme antes Los delineadores No sé por qué Pero vean Así se ve El doradito Y así se ve El verde Ahora Voy a seguir Con lo siguiente Y es terminar Los ojos por abajo Y de esta paletita Voy a agarrar El cafecito Que usé Como color de transición El segundo Y lo pongo Aquí abajito Igual del otro lado Y listo Ahí va quedando Ahora voy a agarrar Este color Que está súper bonito También Y en lugar Y en lugar De poner el verde Aquí voy a poner este Solamente De la mitad Hacia acá Muy bonito Color Este se me hizo Súper precioso Es como un color Ocre Más o menos Y ya este Para iluminar Que ya lo había puesto Pero lo vamos a poner Y un poquito más Ya para concluir Con este Maquillaje Vamos a poner Acá De transición Solamente para difuminar Y que no se vean Como Los tonos Ahí diferentes Vean Se ven muy bonitos Los dos Que a mí Me gustó más El verde La verdad Pasamos con lo siguiente Lo siguiente Son los rubores Mis amores Voy a probar Primero este Después este Y este Probablemente A mí no me sirva Como rubor Lo voy a usar Como iluminador Este me da como Miedito Pero bueno Vamos a probarlo Está demasiado rosa Este es demasiado Muy pigmentado Tienen que tener Mucho cuidado No este No like It's too much for me No Este es too much Too much Aunque tiene un brillito Bien bonito Muy bonito En la cámara se ve Súper bonito Pero en persona No Bueno como da Un acabado Así como Súper saludable Viéndolo bien No me disgusta Ahora vamos con el Rosita Rosita Este más rosita También limpiamos Un poco No quiero Proletes Ah bueno Este está Muchísimo mejor También es como Un rosita Tipo Bardi Uy pero está Súper iluminado Demasiada iluminación Tiene Yo creo que parece Como Como highlighter Es demasiado O sea Si lo quieren Como rubor 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 Nada más así Ni al caso A lo mejor Como rubor Topper Como para acá A ver Tal vez Creo que me voy a poner Del otro Rosa Acá de este lado Para que se empare Bueno Esto como que Enfatiza Un poquito Los poros O como Lo resalta Porque Es como Horneado O iluminador Una cosa así Entonces Feo feo no es Pero yo creo que Es más como Para verano Obviamente Pues salieron en verano Y este Se ve más como Iluminador Que rubor Vamos a usar El último Este Que no lo voy a usar De rubor Lo voy a usar Como iluminador Y es el Hummingbird Hummingbird hype Es este Y si Solo iluminador Si este si Este creo que Si me va a super Funcionar a mi Como iluminador Muy bonito Muy bonito Si Muy bonito La piel Se ve muy saludable Este me encantó Me super gustó Muchisísimo Ahora vamos con Los labiales Ya por último Que son Lip Glosses Y a mi El que me gustó Más fue Este Y este Entonces Como ya les hice Los swatches Y todo Y pienso que Este color Le va mucho mejor A este Que voy a aplicar Va a ser Este Si quieren ir a ver Los swatches Y como se me ven Los labios Pues váyanse A mi otro videito Este es el Featherless Este se me hace Super 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 Bonito Ahora ya por último Vamos a sellar Este yo creo que Ay no huele Tan mal Como el otro No huele Tan mal Como que Si lo podría usar El único problema Es que como que Avienta Gotitas Como que Avienta Y difumina Y luego gotitas Está como extraño El dispensador Pero Pues no lo sé Voy a seguirlo probando Me hago para atrás Para que vean el look Y pues así es como se ve Mis amores Yo sé que no se alcanza A distinguir Así que tú ya sabes Que bien se ve De lejos Pues obviamente no se ve Pero Ya lo vieron de cerquita Y a mi la verdad Me encantaron los productos Las paletitas Creo que es algo Que vale la pena Yo usé bastante Estos tonos Este como transición Según transición Y para iluminar Este se me hizo precioso 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 Estos dos colores También me encantaron Este podría ser Primera transición Y para sellar Este color Me quedé con las ganas De probarlo Se me hizo un color precioso Y este doradito también Este lo usé para sellar Recuerden Y este pues Lo usé como para brillito Que me encantaron Yo creo que Combinando las tres paletas Están perfectamente bien Por sí solas Creo que no sería mucho Pero combinando las tres Están espectaculares Los rubores Me gustó más el más fuerte Y este como iluminador El otro como que está muy rosa Y sirve a lo mejor Como de iluminador No sé Yo prefiero este De los lipsticks Saben bien Este labial me encantó Este también Y este está también bien Este porque no es de mi color No es como que algo Que se me vea bien Pero en realidad Los lipglosses A mí no me gustan Y estos se me han hecho preciosos Seguiremos probando Y estos Indudablemente Me gustó más el verde Mi opinión Ahora sí mis amores Fue todo por el video de hoy Nos vemos en el siguiente video Bye bye